Ahora nos vamos a Baja California porque ahí el gobernador Jaime Bonilla asegura que van a investigar a tres exmandatarios del PAN, todo por desvío de recursos, Zahid Betanzos, platícanos, tú nos tienes más acerca de esto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Victoria, comentarte que esta mañana el gobernador del estado, justamente cuando terminaba el destine por el quinto nuevo aniversario del inicio de la revolución mexicana, dio una entrevista a medios de comunicación, y ahí aseguró que bueno, pues, la denuncia que se interpuso en contra del exgobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, incluye a cinco colaboradores, pero además adelantó que también se va a investigar a otros dos exgobernadores, dos antecesores de Francisco Vega de la Madrid, se trata también de exmandatarios de extracción de París, hablamos de José Guadalupe Estuna Millán, quien antecedió a Francisco Vega de la Madrid, y hablamos también del empresario mexicalense, Eugenio Lourdes Walter, ellos dos, bueno, pues, se detestaron el en poder en la administración estatal hace prácticamente doce años, hay que decirlo, y hace dieciocho años ellos iniciaron sus gestiones y fueron concluidas, pero también menciona el gobernador, el ingeniero Jaime Bonilla, que estas investigaciones son precisamente por desvíos de recursos, él habla que en la administración que acaba de concluir del panel San Francisco Vega, hacen falta por lo menos mil doscientos millones de pesos, recursos que se transfirieron a noventa empresas, dice él, bueno, lo que han revisado solamente en este año se trata de compañías de empresas que fueron creadas incluso el mismo día que se expirieron las mismas facturas, él habla de que en algunos casos ni siquiera existen estas propias compañías. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador del estado esta mañana. Bueno, era era de esperarse, ya teníamos varios meses trabajando en la revisión de las cuentas, el auditor, sentimos nosotros que debería haber tenido resultados antes, usted sabe que eso hubo un cambio, y inmediatamente armamos el expediente que debe estar armado hace ya un mes, y se presentó la denuncia correspondiente a las autoridades correspondientes, con los temas correspondientes, ustedes ya más o menos saben de qué se trata, ¿Verdad? Peculado, desvío de fondos, hasta ahorita llevamos mil doscientos millones de pesos contabilizados, entre facturas falsas, empresas que no existen, empresas con direcciones en la ciudad de México, que no era más que una casa abandonada, sin embargo, hacía negocios de cuatro cientos millones de pesos, y empresas que se que se registraron el mismo día que se hizo la factura. Los últimos tres, cuando menos, ¿Verdad? Este serán investigados mínimo. Bueno, ahí están las palabras del gobernador de Baja California. Así es, vamos a estar pendientes de lo que continúa al respecto, porque déjenme comentarles que entre los involucrados, entre las personas que son investigadas, también se encuentra una diputada actualmente por acción nacional, diputada local, Loreto Pintero Pintero, quien fuera la oficial mayor en el sexenio de Francisco Vega de la Madrid, es decir, quien se encargaba de las compras en esta administración. Vamos a estar pendientes de lo que continúa en este caso sobre esta investigación que ya se realiza a los sexo guardadores y excededores públicos de la pasada administración de Baja California. Por supuesto, nos mantendremos al pendiente, como lo menciona Saeed Betanzos. Muchísimas gracias por tu reporte. Buenas tardes.